creo que ya está grabando sí, muy bien listo, entonces de nuevo buenos días la clase del día de hoy entonces va a ser todo lo concerniente a los conceptos básicos de álgebra lineal la clase pasada lo que hicimos fue dar una contextualización de todo lo que íbamos a hacer en el curso así que espero que no se me hayan asustado, realmente me gusta dar primero un panorama de todo lo que vamos a hacer, o sea no es que empezamos desde el último tema sino simplemente estaba mostrándoles todas las cosas que íbamos a hacer y pues el día de hoy vamos a empezar con ya como son primer tema, segundo tema y demás entonces digamos que la idea del día de hoy es más que todo trabajar estos dos primeritos sistemas de ecuaciones y un poco de matrices algunos conceptos de estos dos y en la medida del tiempo vamos a ver si nos alcanza para hablar un poquitico de eliminación de Gauss ¿listo? entonces vamos a hablar de lo que es una ecuación una ecuación solo una ecuación ustedes ya lo han visto en sus cursos ya sea en el colegio o matemáticas básicas además es simplemente una expresión que tiene distintas variables ¿cierto? x1, x2 hasta xn y está escrito en términos de una igualdad ¿listo? de una igualdad entonces como ejemplo usted puede tener ecuaciones como esta 3x1 a la 2 menos x2 igual a 4x a la 1 x1 más x3 pero lo que quiero que observen es que estas variables tienen una forma de estar escritas por ejemplo hay ecuaciones de pronto aquí no se menciona por ejemplo esta ustedes ven en el colegio como seno de de un ángulo si quieres x1 igual a menos 1 por ejemplo esa sería otra otra ecuación a la cual uno buscaría el valor de x1 que en este caso representa un ángulo y así uno puede tener ecuaciones de diferentes formas el curso de álgebra lineal realmente no se concentra en este tipo de ecuaciones no directamente sino que se concentra más que todo ¿sí? hola ¿quieres decir algo? miremos a ver ¿quién quiere opinar? me parece que ya entonces básicamente nos concentramos en ecuaciones lineales ¿listo? entonces ¿a qué nos referimos con ecuaciones lineales? bueno resulta que cuando se tiene una expresión esa expresión podría escribirse en una forma polinómica ¿no? y en esa forma polinómica es porque tenemos la variable en sí y aquí arribita hay un grado ¿cierto? por ejemplo esta de aquí tiene un grado que es de 2 ¿vale? y eso nos dice que esta es una ecuación por decirlo así de grado 2 ¿cierto? porque el de mayor grado de las variables es de grado 2 pero para aquellas ecuaciones en las que nosotros vamos a estar hablando son ecuaciones lineales entonces ¿qué queremos decir con que sean lineales? queremos decir que nuestras variables su grado su mayor grado es de 1 ¿listo? y sobre esta es que nos vamos a concentrar y después ustedes van a ver a medida que uno avanza el curso inclusive en otros cursos como cálculo de varias variables o algunos cursos de optimización van a observar que muchos de los problemas que aunque pronto no sean escritos en una forma lineal es decir que el grado no sea 2 uno puede tratar de hacer un cambio de variable o hacer lo que se llama una linealización ¿sí? y escribir una ecuación que pronto en primera mano no es lineal y transformarla en lineal vía lo que se llama una serie de T pero eso en su momento lo entenderán el caso es que este curso es súper importante porque aquellos problemas que usted no puede hacer de forma lineal usted vía esa transformación de series de Taylor en una vecindad muy pequeña lo va a poder estudiar de forma lineal espero en algún momento mencionarles eso en algún momento pero pues ya habrá su momento para eso ¿listo? fíjense que esta es otra ecuación ¿cierto? donde bueno en este caso S y R son parámetros es decir yo aquí tengo distintas ecuaciones solo que el S y el R son valores que yo podría decidir como yo quiera y dependiendo del valor S y R que es lo que uno llama como parámetros que yo elija digamos yo quisiera que S fuera 3 o IR fuera 1 o así puedo acampanerlos yo tendría una ecuación diferente ¿no? y al final realmente lo que a mí me importa digamos en este ejemplo son las variables X Y Y Z y esta es una ecuación lineal ¿listo? entonces ¿qué entendemos nosotros cuando nos hablan de la solución de una ecuación lineal? bueno digamos que si yo a ti como como a medida de ejemplo yo te pongo digamos una ecuación como esta algo inicialmente sencillo 0 ¿cuál es el valor que debería tener X para que esto fuera verdad? ¿alguien sabe? ¿cuál es el valor que debería tener X para que eso sea cierto? un medio un medio entonces lo que nosotros decimos es que este valor solucione la ecuación ¿cierto? bueno y si digamos te pongo este a ver otro ejemplo fíjate que aquí ya no tengo solo de una variable sino aquí tengo de dos variables entonces se te ocurre algún valor para X y algún valor para Y que puedan satisfacer eso X menos 3 y yo de 2 ok entonces tú propones punto de coordenadas menos 3 y 2 ¿sí? sí este sería una X y un Y listo pregunto ¿sería la única? ¿sería única? no pueden haber más pueden haber más sí pueden haber más ¿cuántos? incontables variables infinitos ¿cierto? infinitos claro porque si uno lo mira pues uno podría hacer algo como despejar el Y ¿cierto? ¿cierto? y uno aquí ve que para cualquier valor X que tú tengas en los reales eliges cualquier valor X de los reales y reemplazas acá y ya tendrías un valor para Y ¿cierto que sí? o sea que de cierta manera yo ahí tengo infinitos posibles valores que solucionaría en esa ecuación ¿si estamos de acuerdo? ¿sí? infinitos entonces son infinitas soluciones por decirlo así y seguramente esta expresión que usted ve aquí usted puede tener una representación gráfica de ello ¿no? pues una representación gráfica de ese asunto podrías de pronto verlo como que como una recta ¿no? de este estilo pues de es dependiente negativa entonces va disminuyendo ¿cierto? pasa por cero y solucionaría todos los puntos que estén sobre esa recta solucionaría nuestra ecuación ¿cierto? todos los punticos que estén sobre esta recta solucionaría en esta esta ecuación tendría infinitas soluciones entonces vale ¿y qué pasa? ¿qué pasa? si por ejemplo no sé a mí se me ocurre que la que yo te quisiera dar fuera de este estilo se hace uno ahí o sea fíjate que aquí tengo tres variables bueno aquí pongamos un tres fíjate que aquí tengo tres variables y entonces volvemos a la pregunta ¿cuáles podrían ser los x y y z que podrían satisfacer dicha ecuación? ¿se les ocurre alguno? ¿que todos sean igual a uno? no espera me di mal un número qué pena dale no hay no hay afán creo que tendría podría ser que x es igual a uno ok tú dices uno aquí x es uno o sea tú dices una tripleta ¿no? x una tripleta y uno también y z tres medios sería z tres medios también sirve uno un medio y uno tú dices que uno perdón otra vez me equivoqué dale dale no entiendo ¿cuál sería? dime ¿cuál sería? podría ser uno menos un medio y uno podría ser cero menos dos y uno cero menos dos y uno bueno ya lo comprobaron que las tres sean soluciones ¿qué tengo que hacer yo para darme cuenta que esas son soluciones? ¿qué debo hacer? reemplazar las variables reemplazar ¿sí o no? tomar x como cada uno de los que ustedes me colocan y mirar si efectivamente es solución ¿no? vale si ustedes lo meditan un poco si lo meditan un poco resulta que esto tiene tres variables pero yo estoy acostumbrado a graficar cosas de dos ¿no? entonces ¿cómo se supone que yo debería entender esto? ¿cómo se supone que yo debería entender eso? pues como tiene tres variables usted debería pensarlo en una versión tridimensional ¿no? no sé si lo han visto usted debería tratar de pensar esto quizás en una versión tridimensional ¿listo? y hay un ejercicio que me gustaría que que hicieran ¿listo? que es un ejercicio de orientación 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 y sería chévere que lo que lo hagamos que lo hagamos voy a prender mi cámara me dicen si me ven ¿ahí me ven? sí sí aquellos que tengan cámara y lo puedan prender prendanla un segundito y hacemos un pequeño ejercicio que me gusta que hagan ¿listo? y vamos a hacerlo con esta mano ¿sí? entonces si pueden prenderla chévere así los conozco al menos esta vez sí no hay nadie que la prenda tranquilos no muerdo entonces el ejercicio es el siguiente hola ¿me ven? sí ahí te veo ya pude prenderla está un poquito lento pero se pudo vale cuidado esta es mi mano ¿no? entonces quiero que hagan esto con la mano derecha ¿se lo ven? fíjense que esto que yo tengo acá es exactamente es exactamente lo que yo tengo aquí ¿se lo ven? entonces vamos a nombrar los dedos el índice sería x el corazón sería y y este que es el pulgar sería z ¿sí lo ven? entonces ¿qué pasa? cuando uno trabaja cosas digamos en física es muy importante lo que se llama un sistema de referencia entonces cuando usted mira un sistema de referencia este puede estar así quieto pero resulta que el movimiento del sistema se puede tener una pelota que gira ¿cierto? como tiene una pelota que gira posiblemente el sistema de referencia podría moverse podría rotar entonces fíjese que este podría rotar así o podría hacer esto y la idea es entender bien el sistema de referencia de tal forma que esta parte de aquí arriba que es nuestro eje z serían los positivos porque son rectas tres rectas ¿no? la recta que va así en z la recta que va así en y y la recta que va así ¿cierto? entonces esta es la x esta es y y esta es z ¿verdad? entonces si yo le rotara a usted el sistema la idea es que aunque le rote el sistema usted pudiera entender dónde están los positivos y los negativos ¿me entiendes? ¿sí? porque esto para ti es una orientación es como yo identifico es básicamente como tratar de entender unos puntos cardinales en tres dimensiones ¿sí? y aquellos que tengan que ver digamos el curso o quieran ver el curso de cálculo de varias variables esto va a ser muy importante que lo entienda ¿sí? ¿dónde va el x? ¿dónde va el y? ¿dónde va el z? ¿y cómo es esto? que les estoy explicando que se llama la regla de la mano derecha entonces recordemos x y y z ¿listo? y si yo te cambio entonces la orientación tú igual vas a saber ¿dónde estás? ¿listo? ¿estamos de acuerdo? pregunta ¿sería la misma orientación si lo hago con este así? no creo que los ejes x y y son diferentes parece o sea se invierte los ejes el y se cambió ¿sí o no? porque los positivos yo los tenía acá y aquí tú me me intercambiaste esto ¿cierto? no es lo mismo si lo pongo así o sea es esta es la que de cierta manera digamos que por estándar utilizamos entonces no se les haga extraño que cuando usted digamos ve un libro de álgebra lineal un libro de calculadores variables y están trabajando cosas en tres dimensiones así es que colocan el sistema de referencia ¿sí? o sea no no se sorprendan por eso y de hecho softwares que se utilizan hoy en día como por ejemplo GeoGebra que tiene una forma tridimensional tú miras y así está el sistema de referencia entonces es bueno que ustedes entiendan esto de la regla de la mano derecha ¿listo? bueno gracias voy a apagar aquí profe una pregunta la izquierda la podríamos ver como un reflejo como un reflejo de nuestros ejes sí tendrías una transformación de reflexión tienes razón es una reflexión digamos que en algún momento espero que cuando les explique lo de transformaciones lineales tenlo en tu memoria me acuerdas para explicarles cómo haría yo una transformación de reflexión ¿sí? porque uno con las matrices cuando lo que les decía en la clase pasada uno transforma lo que está en un lado y lo envía al otro lado hay transformaciones de rotación para que este señor que estaba acá se rotó allá ¿cierto? o sea se rotó en el mismo sistema o sea este mismo sistema el eje de referencia quedó el mismo pero yo este señor lo roté eso también se podría intentar mirar y para reflexión también hay una matriz asociada a la transformación pero bueno eso es un buen comentario listo gracias y sigamos entonces de cierta manera dada la regla de la mano derecha voy a ver si lo puedo dibujar acá no más o menos ustedes dibujan mejor que yo ah pero el dedo aquí me salió me salió en otro entonces aquí está x aquí está y y aquí está z ¿no? y recordemos que eso es la regla de la mano derecha voy a ver ok entonces de nuevo entonces aquí tienes el x aquí tendrías el y y aquí tendrías digamos z entonces digamos que uno si uno ve esto esta cosa de acá uno podría tratar tratar de buscar tres soluciones rápidas ejemplo uno podría decir no sé supongamos que x fuera cero si x fuera cero ¿cierto? yo también podría decir sí o sea bueno supongamos que x y también y fueran cero digamos entonces si x es cero si y es cero z debería ser diez sobre seis ¿sí lo ven? ¿sí? chicos sí señor yo creo listo entonces si x es cero y y es cero entonces z debería ser diez sobre seis entonces uno dice ah bueno x fue cero ¿no? y fue cero o sea que z está en este punto de acá que sería como diez sobre seis por otro lado si el que es cero es y y z también o también fuera cero entonces x ¿qué sería? diez sobre tres ¿no? ¿estamos? ¿estamos de acuerdo? y sí señor entonces bueno el x de nuevo el x fue cero el y fue cero o sea z sería acá diez sobre tres y finalmente si x fuera cero y z fuera cero entonces ¿quién sería? sería menos diez medios correcto sí señor bueno claro que el menos diez estaría de este lado ¿cierto? bueno no compliquemos ah bueno sí estaría de este lado ¿cierto? porque estaría en la parte negativa de los del diez aquí aquí sería aquí estaría mi punto y sería menos diez si entienden por qué está al otro lado ¿no? que estoy en una parte negativa del eje ¿hasta ahí me siguen? ¿sí? ¿vamos bien? listo y fíjese que usted dice bueno profe y eso ¿para qué para qué me sirve a mí tener estos tres puntos? lo que pasa es que esos tres puntos usted lo que tiene es una especie de hoja infinita ¿sí? usted tiene como una especie de hoja infinita de esta manera para la cual aquella hoja corta los ejes en estos tres puntos y esa hoja infinita es lo que uno llama un plano ¿sí? ¿me hago entender? chicos sí profe pues lo que pasa es que esta cosa es una hoja infinita ¿no? que se estira así hacia todos los lados de forma infinita ¿no? y esa hoja atraviesa este sistema estos ejes estos tres ejes y los toca en esos tres puntos y entonces lo que decimos es que cualquier punto de esa hoja cualquier punto de esa hoja es solución de esta ecuación ¿estamos? ¿estamos? quizás lo puedan ver mejor si se los pinto aquí en en GeoGebra ¿no? entonces bueno un GeoGebra GeoGebra tiene una versión tridimensional sería bueno que la miraran eso ayuda mucho entonces mira que aquí está el sistema de referencia ¿cierto? y tú lo único que tendrías que hacer bueno es escribir la ecuación ¿no? que si me corrigen si lo escribo mal sería 3x menos 2y ¿y qué más es? más 6z creo más 6z igual 10 ¿cierto? si era 3x más 2y 6z y de cierta manera pues uno tiene aquí el plano que atraviesa ese sistema en 3 dimensiones esta hoja infinita que sería el plano ¿hasta ahí vamos bien? ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿sí? vamos bien ¿eso es claro? fíjate que cualquier tripleta cualquier tripleta realmente cualquier tripleta es un punto de coordenadas x y y z y ese punto es alguien que tú podrías ubicar acá en el espacio entonces todos aquellos puntos aquella tripleta que satisface esta ecuación es un punto que tú podrías ubicar ahí en ese plano ¿ok? ¿estamos? entonces eso es importante que lo sepan ¿listo? porque eso después me va a ayudar a entender tanto geométricamente visualmente ¿qué es lo que yo estoy haciendo con todas estas cuestiones de álgebra lineal? y eso en su momento lo veremos mucho mejor bueno entonces como ya entendieron eso fíjense que el conjunto solución de esta ecuación ¿qué sería? entonces digamos ¿yo aquí qué veo? yo aquí veo aquí que por ejemplo la solución o el conjunto de soluciones solamente es uno solo un solo valor un punto acá son infinitas soluciones ¿no? ¿cierto? y esas infinitas soluciones uno podría de pronto escribirlo en una forma más conjuntista no sé si han visto conjuntos en el colegio o en matemáticas básicas en el sentido de que fíjate que esto se podría escribir como todos los puntos o sea yo podría escribir digamos para esta solución yo diría que mi conjunto sería solamente y aquí coloco corchetes porque estamos hablando de conjuntos solamente un medio y ese sería mi conjunto solución mi conjunto solución es solamente este señor ¿listo? esa sería mi solución mi conjunto solución aquí ¿quién sería mi conjunto solución? entonces mi conjunto solución acá es S igual a ¿qué? como son infinitas ¿cómo lo escribo? pues van a ser todos los puntos de la forma T coma menos 2T sobre 3 tal que T es cualquier número real ¿eso me lo entienden ahí? chicos sí señor sí ¿esto es claro? si alguien no lo entiende me puede decir alguien en el chat dijo que no lo entiende profe ¿en el chat? déjame ver ¿por qué? vale lo que pasa es que a veces es muy común que uno hable de parámetros ¿sí? entonces digamos no sé yo podría decir supongamos que nuestro o sea uno habla de parámetros y es no sé es como una costumbre de que uno para cosas como parámetros coloca por ejemplo el T o ASCS ¿sí? entonces digamos que en esta solución yo estoy diciendo que el X debería ser T ¿listo? y el Y dado lo que encontramos acá debería ser menos 2 T sobre 3 pero como las soluciones son puntos los puntos tienen dos coordenadas tienen coordenadas X y Y entonces por eso se escriben de esta forma y lo escriben de una forma conjuntista ¿sí? ahí vamos bien ¿eso es claro? ¿ahora sí? sí creo que sí profe gracias listo listo recuerden si no entiende de pronto es que el chat me queda difícil verlo pero si pueden igual escriban por el chat si no tienen micrófono o si tienen micrófono pues me dicen no hay lío bueno o levanten la mano creo que aquí les doy la opción bueno entonces digamos ahora yo me voy al otro al otro ejemplito y cómo sería mi conjunto solución acá ¿verdad? cómo debería ser acá mi conjunto solución entonces ¿se les ocurre alguna forma? ¿cómo creen ustedes que podría ser conjunto solución acá? porque fíjense como yo lo hice acá como que una de las variables casi que la dejé como parámetro y la otra la expresé en términos de eso ¿cierto? y fueron puntos pero acá no se les olvide que los puntos son con tres coordenadas ¿no? o sea una tripleta entonces la pregunta es ¿cómo sería nuestro conjunto solución ahí? ¿quién me dice? no una idea sí dale Gilian dime profe pues podríamos básicamente hacer lo mismo que acabamos de hacer sería podríamos coger la variable x y expresarla digamos en términos de y y luego o sea digamos que todas las variables se puedan expresar en términos de otra o de las otras dos en este caso ok 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 ahí diste con algo importante muy bien Lilian y es que ¿qué pasa? acá como los puntos son están en esta recta a mí me tocó obligatoriamente elegir una de las variables dejarla como un como un parámetro o sea independiente y la otra variable tocaba o sea esta digamos esta variable quedó independiente y esta quedó dependiente de la otra de tal forma que se pudiera escribir pero eso funcionaba para puntos con dos coordenadas el tema de las tres coordenadas es que como ya lo dijiste me toca dejar dos variables de parámetros y la tercera escrita en términos de las otras dos ¿si me entienden? ¿si? entonces lo que yo podría hacer porque bueno esto es de las tres yo podría decir por ejemplo por ejemplo digamos decir que x sea un parámetro t y decir por ejemplo que y sea un parámetro s ¿listo? obviamente al ser parámetros ellos son valores que pertenecen a los reales o sea puede elegir cualquier valor en los números reales ¿cierto? y ¿cómo sería z? ¿qué creen que hay que hacer con z chicos? ¿quería despejarlo? sí 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 señor te tocaría escribirlo así ¿no? 10 menos 3x más 2y y todo dividido 6 ¿no? pero uno dice espere profe x acuérdese que es t y acuérdese que es s uno dice ah vale ok ok entonces lo que quiere decir es que el conjunto solución ¿cómo se escribiría? pues se escribiría como las tripletas de la forma t coma s coma esta expresión 10 menos 3t más 2s sobre 6 tal que tanto t como s pertenecen a los números reales claro si chicos si señor si señor profe yo tengo una pregunta dime eso digamos eso no nos dice acerca de cuántas soluciones puede tener el sistema si claro cuántas soluciones crees que tiene infinitas exacto y de hecho uno lo ve porque son todos los puntos que están sobre este plano entonces tienes dos parámetros y por eso te da el plano uno podría aquí seguir entonces usted podría tener una expresión aquí de cuatro variables eso obligaría que debes tener cuántos parámetros cuántos cuántos parámetros debería tener uno si fuera de cuatro variables quién me dice tres tres parámetros muy bien entonces claro si usted tiene una ecuación de cuatro variables me toca tener tres parámetros y la última escribirla en términos de las otras cierto entonces bueno en general usted tú lo puedes ver de esa forma de hecho con cuatro variables tendría lo que se llama un hiperplano que sería como que como un cubo sería un cubito metido dentro de un espacio tridimensional si eso se lo alcanzan a imaginar o sea piensen en no sé los vengadores de marvel en ese tercer acto cierto entonces uno tiene un cubito aquí aquí un cubito que se extendía por una cuarta dimensión a otro cubito por acá cierto pero uno lo que tiene son distintos cubos en cada momento del tiempo que se unen a través del tiempo entonces uno solo de esos cubos es un hiper plan si más o menos entienden la idea o no si chicos profesor el cuarto eje sería el tiempo en este caso los físicos les gusta mucho tomar la cuarta vertical como el tiempo por la relatividad pero pues simplemente es una cuarta variable si me entiendes es una cuarta variable en la que lo que pasa es que ¿qué sucede? uno no tiene por ejemplo una recta la solución de una recta podría ser solo un punto ¿si ves? pero si uno coge este punto y lo desliza en otra variable uno genera una recta ¿si me entiendes? si uno coge por ejemplo uno está parado en el plano cartesiano y pintas esta recta y esta recta se mueve hacia las otras direcciones por una nueva variable esta recta se transforma en un plano ¿si me entienden? pero al final la recta solamente es un corte de todo el plano ¿si me siguen la idea? entonces digamos que una versión ahí es el hecho de que cuando usted ve algo así en tres dimensiones el plano simplemente es un corte del espacio que es como una especie de cubo infinito el plano solo es un corte de ese cubo infinito entonces ¿qué es lo que pasa acá? que este cubo infinito es solamente un corte de algo en cuatro dimensiones ¿ahora si me lo entienden? ¿sí? ¿sí me entendieron o no? si el cubo estaría dentro de un plano que sería el cuarto ¿sí? hiperplano no plano hiperplano hiperplano ah ok pero calmado el cubo es el hiperplano ¿sí? a ver a ver a ver otra vez creo que mejor lo explico en una nueva ¿sí? a ver mira cuando uno tiene aquí un punto ¿cierto? ese punto está ahí quietico y uno podría deslizarlo en ambas direcciones ¿sí? tú coges este y lo deslizas en ambas direcciones pero lo estás deslizando en una nueva variable eso genera a que eso se vuelva una recta ¿sí me entiendes? ¿sí? sí es el espacio en el que se puede desplazar sí pues digamos este puntico si tú ves este puntico es un corte de la recta ¿sí estamos? ¿sí? sí ahora si uno piensa digamos en un plano si uno piensa digamos en un en un plano y yo te pinto acá una recta así esta recta yo la podría deslizar hacia arriba o sea yo podría o sea yo podría haber hecho ¿qué? digamos que si yo solamente hubiera pensado en esta recta y la hubiera deslizado yo la hubiera deslizado tanto en una dirección como en la otra se genera este plano ¿sí me entiendes? ¿sí? sí entonces entonces por ejemplo cuando uno tiene un cubo uno puede tener acá un cubo infinito y uno con ese cubo y lo corta cuando tú lo cortas tú tienes acá un plan ¿sí? ¿lo ves? entonces si uno inicialmente hubiera pensado solamente en el plano y uno lo desliza tanto arriba como digamos hacia abajo lo que tú me generaste fue este espacio ¿sí? ¿me sigues la idea? sí y fíjate que eso es por dimensiones entonces digamos que es lo siguiente que debería seguir lo siguiente que debe seguir es que yo tenga acá un espacio y coba ese espacio y lo deslice en una nueva dirección ¿sí me entiendes? y entonces cuando yo lo deslice en una nueva dirección ¿qué debería suceder? pues que yo tengo un montón de cubos pegados de forma infinita ¿sí? ¿sí me hago entender? sí 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 ya pero entonces digamos el hiperplano en ese caso sería todos los cubos o sea ¿sólo ese cubo? no sólo ese cubo sólo sería ese cubo ese cubo infinito sólo ese sería el hiperplano y pues medítalo y verás ¿sí? porque al final pues sí o sea uno tiene es como esto ¿no? especie de muchos cubos así atravesados y la quinta la quinta sería que se desplazara por arriba y por abajo no sé eso ya te lo dejo a tu imaginación pero digamos que no así siga la idea con la nueva variable ¿sí? ¿sí? ¿me lo entendieron? Profe de alguna manera los parámetros yo quería hacerte una pregunta como que de alguna manera cuando hacemos el conjunto de solución con los parámetros lo que hacemos es como reducir en términos analíticos esa dimensionalidad o sea como que un corte lo puedo ver en función de los parámetros pero pues justamente porque esos parámetros pertenecen a reales nos permiten ese desplazamiento en esa dimensionalidad más o menos más o menos lo que pasa es que cuando tú eliges los parámetros es como como que o sea tú eliges los parámetros con los dos parámetros me vas a formar el plan pero esta tercera es la que me va a decir de todos los infinitos planos cuál es el que vas a coger ¿entiendes? ¿sí? ¿sí me van a entender? sí, sí, sí dale a la gracias porque por ejemplo aquí mira que aquí yo tengo el espacio listo con los dos parámetros yo voy a armar un plan pero la tercera variable o sea la tercera la tercera que me pongas acá que está en términos de los otros dos me va a decir de todos esos posibles planos que cortaron ese espacio cuál es el que yo voy a elegir ¿me entiendes? de cierta manera esto es una parametrización de cierta sí señor de 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 ese plano que da una parametrización le llaman así parametrización porque obvio tiene parámetros tiene sentido ¿no? entonces eso es lo que quiero que vean que yo puedo hacer estos deslizamientos eso normalmente no lo dicen en los cursos pero yo puedo hacer eso cuando yo hago este deslizamiento es que genero el espacio pero yo puedo hacerlo al revés ¿no? la tengo acá la recta tengo el espacio y elijo alguna de esas rectas dependiendo la parametrización que me des ¿sí? ¿me hago entender? por ejemplo yo te pregunto yo les pregunto algo pequeñito algo como esto ¿qué o sea ¿qué crees tú ¿qué crees tú si en si yo te dijera si yo te dijera a ti esto si yo te dijera que mi conjunto de solución fuera este a ver a ver ¿quién me dice? ¿qué recta crees que me estás representando? x del eje x muy bien muy bien exacto muy bien claro claro que sí ¿se entienden por qué ¿verdad? porque en el eje y pues que hay eje y uno pero el eje y es como nulo porque está en cero ¿no? exacto la segunda componente siempre fue cero ¿cierto? o sea que mi conjunto de solución es precisamente esta recta que es el eje x exacto muy bien y digamos este conjunto de solución ¿cuál sería? sería y sería el eje y ¿verdad? sí señor sería nuestro eje y exacto ahora les tengo otra más chévere ¿qué pasa si ahora te pongo esto así? ¿cuál sería ese conjunto de solución? tal vez algún tipo de recta que pase que esté en eje x y y pero que no esté que no tenga coordenadas en z ¿es una recta? sería un plano es un plano ¿no? ¿por qué sé que es un plano? ¿no? ¿por qué actúan los dos ejes? ¿por qué? por la dimensión porque tiene dos parámetros ¿o no? ¿sí? ¿sí ven que tiene dos parámetros? tiene dos parámetros aquí solamente tenía todo sistema de variables sería un plano o sea si tiene un parámetro es una recta si tiene dos parámetros es un plano si tiene tres parámetros un espacio es un plano tridimensional hiperplano un hiperplano digamos que la palabra que diríamos sería un hiperplano ¿cierto? o sea de ahí para adelante sería un hiperplano n dimensional entonces por ejemplo un hiperplano uno dimensional es una recta ¿cierto? un hiperplano dos dimensional es un plano tal cual un hiperplano tridimensional pues sería ese cubo que les dije ahorita ¿cierto? o sea sería esto ¿sí? ¿sí estamos? ¿sí? hola digamos que porque porque a los físicos les gusta poner acá el tiempo porque pues digamos que como ellos lo ven es que usted aquí tiene el universo el espacio en el que vivimos estáticamente entonces cada vez que esto se mueve así es cada instante de tiempo pero así un corte no más sería nuestro universo congelado en un solo instante de tiempo ¿sí? ¿sí me entienden? ¿sí estamos? ¿por aquí se están asustando? este es el universo listo profe una pregunta o sea ese cubo verde sería lo del hiperplano congelado el universo entendemos con este profesor vale gracias ¿qué es el que está hablando? gracias profe repita de nuevo no entendí nada no entendí Gustavo repita esa parte profe sí sí pero pero siempre y cuando tengas el micrófono apagado ¿vale? vale muy bien pero antes de explicarlo tú yo creo que alguien me está haciendo una pregunta Lilian creo que eres sí sí señor no es que entendí que ese cubito verde o sea ese hiperplano sería si solo estuviera ese sería digamos el momento congelado sí eso es ¿no? sí eso es o sea si nuestro universo estuviera congelado está ahí congelado quieto en un solo instante de tiempo uno solo pero pero como nuestro universo no es estático sino se va moviendo ¿cierto? va pasando el tiempo pues lo que pasa es que es nuestro universo se va deslizando ¿cierto? entonces por eso es que hay una noción de cuatro dimensiones en nuestro espacio de tiempo ¿sí? y profe qué pena en ese caso que usted dice que digamos se detiene el tiempo el tiempo pues usted está conceptuando que la otra tres parámetros y uno eso sería y bueno y el cuarto sería el número que en ese caso sería como el momento en el que se detiene sí o sea como sí 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 señor muy bien listo entonces claro esta ¿qué va a ser? pues digamos que la solución aquí lo que te está generando lo que debería estar generando son todos los puntos acá en tres dimensiones todos los puntos en tres dimensiones para las cuales la componente zeta es cero ¿sí me entienden? ¿sí? chicos si son todos los puntos en los que la componente en zeta es cero pues tiene que ser este plano x y ¿sí me entienden? ¿sí? chicos sí sería esto muchas veces este conjunto solucionado a veces uno representa simplemente diciendo z igual cero y ya ¿vale? ¿hasta ahí preguntas? pregunto si yo te dijera ok representame el conjunto de solución para y igual cero o y igual tres ¿sí se les ocurre cómo podríamos hacer un conjunto de solución ahí? ¿para este? podría ser x cero y tres y z cero no piénsalo piénsalo bien o sea si aquí estoy diciendo que la componente o sea son todos los puntos donde el x varía en todos los reales el y varía en todos los reales pero en z es cero entonces pregunto yo aquí estoy hablando de y igual tres o sea que el conjunto de solución son que son todos los puntos que quedan ¿quién me dice? todos los puntos y qué serían todos los puntos donde x y z sean pertenecidos a los reales sigue y le dijiste ok pongamos el parámetro subo acá que sería para x y para y para z sería b listo y aquí en y ¿qué pasa? ¿quién me dice? ¿qué pasa ahí? sería tres como una variable fija muy bien exacto que activa tres ¿cierto? y eso ¿qué significa? que cuando me pare acá en tres yo tengo acá un plano ¿cierto? para el cual su componente en y es tres ¿estamos de acuerdo? ¿sí? chicos ¿estamos de acuerdo? ¿bien? sí perfecto perfecto entonces dado eso pues entendemos que la solución de una la solución de una ecuación con distintas variables usted la puede ver como una de neufla solo la solución de una sola o sea ser solución es que satisface la ecuación que yo tengo acá ¿cierto? ser solución es que satisfaga la expresión en términos de estas variables ser solución pero hablar de un conjunto de soluciones lo que yo ya les he explicado ahí donde dejo los otros parámetros fijos y demás ¿cierto? este era un ejemplo que les tenía ahí preparado pero pues es lo mismo si es claro que yo puedo representar la solución así y así mírenlo si es claro que se puede representar así o así ¿si se entiende o les explico? si no entienden díganme profe la primera forma no la tengo muy clara no sé si podrías explicarla de nuevo claro ¿qué hicimos acá? estamos diciendo que nuestro parámetro va a ser y ¿cierto? o sea aquí estoy diciendo que y va a ser t ¿cierto? que sí entonces si y es t miremos esta ecuación aquí estaremos diciendo que 2x menos t es igual a 7 ¿verdad? y yo podría tratar de despejar x entonces si yo despejo x esto sería 2x igual a 7 más t y luego este 2 pasa a dividir entonces tu x sería escrito como que como 7 más el t sobre 2 ¿si? ¿estamos de acuerdo? sí señor entonces ahí lo ahí lo tendría vale este de acá este de aquí si olvidenlo esto no tiene nada que ver aquí y este si se entiende o sea este lo entendimos ¿esto lo entienden? pues sería como lo mismo pero parametrizando en función de la otra variable ¿no? de x sí sí exacto o sea el x lo dejé como parámetro y entonces el y yo despejo ¿sí o no? y y tiene que quedarme así bueno creo que aquí fíjate que aquí el parámetro que le dijeron no fue una t sino fue u eso varía según el parámetro que tú quieras y ya entonces 2u menos 7 y se acabó ¿listo? hasta ahí quiero saber si vamos bien si no hay cosas ¿bien? ¿estamos? perfecto creo que no hay preguntas ahí listo bueno entonces avancemos bueno digamos que aquí vimos que yo tenía un conjunto de solución pero porque yo tenía una sola ecuación ¿no? pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? cuando resulta que ahora me salen dos ecuaciones ¿sí? o sea ¿qué pasa? ¿qué sucede ahora? si me salió digamos esto me salieron ahora 2x más un 3y igual a un 6 ¿no? y digamos aquí me salió un a ver 7x más 28y igual a no sé 70 y me salen esas dos entonces si uno lo piensa este amiguito de acá a mí me representa un conjunto de solución dado por una recta ¿cierto que sí? ¿cierto? chicos y este de acá también me va a representar una recta ¿cierto? pero pues esas dos rectas deben vivir en un plano ¿cierto? entonces si ellas viven en un plano ¿qué posibilidades tengo yo? a ver ¿quién me ¿quién me puede decir? ¿qué posibilidades tengo yo? pues tendrían una única solución ¿no? ¿siempre? pues donde se pudieran despejar las ecuaciones o sea yo me imagino que ustedes en el colegio en matemáticas básicas les enseñaron cómo resolver esta ecuación ¿cierto? alguien me dice cómo cómo se podría resolver ese sistema de sustitución eliminación y demás sí uno podría ese sencillito uno podría hacer sustitución eliminación ¿cierto? o igualación o reducción que llaman pero reducción es el mismo de eliminación vale de esos tres métodos ¿cuál es el más fácil? pues para esa ¿la sustitución? la sustitución ¿no? ¿seguros? puede ser ¿no? puede ser digamos de pronto los los tres métodos podrían ser equivalentes por lo que es un problema de dos pero si yo le pusiera a usted un problema con tres seguramente va a ser algo más engorroso ¿cierto? hacerlo por igualación o por o por sustitución por eso es que el método que en la legenda lineal es más conocido y que se aplica más es el de eliminación ¿sí? pero bueno cuando yo resuelvo eso realmente ¿qué estoy haciendo? o sea supongamos que tiene solución si eso si eso que está ahí llega a tener solución ¿eso qué significa? significa que digamos esta que fuera mi recta roja y esta que fuera mi recta verde entonces yo tendría supongamos una recta roja así y digamos que la otra solución esta otra es una recta así entonces lo que yo estoy viendo es que que ellas se tocan en un punto ¿si estamos de acuerdo? chicos y si se tocan en un punto es la razón por la cual yo digo que tengo única solución ¿verdad? o sea yo ahí tendría lo que sería única solución que seguramente en ese sistema yo tengo una única solución pero es aquí es donde yo te pregunto ¿no? donde yo te pregunto y es si yo hablara de algo donde mi coeficiente aquí es a con variable y digo x más p por y igual c y aquí d por x más e por y igual f siempre puedo tener única solución no ¿por qué no? puede que exista que no haya infinitas soluciones vale o sea tú tú dices tú me planteas como que bueno me estás planteando dos posibilidades ¿no? una posibilidad que dices es que haya que no haya solución y la otra son infinitas soluciones entonces quiero preguntarte si única solución significa que las dos rectas se tocaron ¿qué crees que pasó en estos dos casos que me propones? tengo entendido que cuando no hay solución es porque ambas rectas son paralelas infinita solución es que ambas rectas pues son la misma muy bien listo son paralelas ¿cierto? son paralelas vale y el otro que dices es que son coincidentes ¿no? ¿cierto que sí? sí señor coincidentes listo pregunto ¿cómo me doy o sea ¿cómo podría darme cuenta de solo viendo aquí el sistemita los numeritos los coeficientes para ver sin resolverlo o sea sin resolverlo ¿cómo me doy cuenta qué puede pasar esto o qué puede pasar esto o qué puede pasar esto viendo solo los numeritos por la pendiente o si una es múltiplo de la otra o sea como que sí como explicarlo bien pero bueno listo por la pendiente la pendiente te ayudaría a mirar cuál caso la de no hay solución ok muy bien y esta también no también más o menos en realidad más esta y esta tiene que ver es con un dato más listo bueno a alguien más se le ocurre alguna otra forma de darse cuenta para la infinita soluciones sería que los resultados fueran cero en ambos no a qué te refieres con cero en ambos si digamos que la primera c es cero y la segunda f es cero y si aquí fuera tres y aquí fuera tres porque yo te podría poner acá valores a diferente b diferente de diferente acá los dos ceros y no va a pasar esto el punto de corte con el eje pero pues yo podría tener una situación en la que el plano cartesiano es así una recta acá una recta acá y punto de corte es el mismo la pendiente tanto la pendiente como el punto de corte eso sí en eso sí tenías razón en eso sí estamos bien sí señor muy bien ahí sí yo creo que en infinitas soluciones no sé si podría pues dar en cuenta la pendiente y el término independiente creo bueno cuando está en la forma de recta no sé cómo explicar lo que llega igual a pendiente por x más valor independiente y si tiene el mismo valor independiente pues el mismo valor independiente y la misma pendiente pues son iguales creo muy bien sí 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 digamos que tienes razón acá digamos para que sea única solución este lo vamos a ver ahorita primero pensemos en este y aquí sí yo podría coger este señor y despejar cierto entonces a ver creo que lo voy a hacer en la página de cierta manera uno uno de la primera ecuación podría despejar el y cierto y uno que encuentra pues uno encuentra que 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 esto está así no me corrigen si me equivoco ella sería para la primera y para la segunda entonces uno despejaría y quedaría así no sí despeje bien sí chicos entonces yo aquí encuentro que la pendiente el m1 sería precisamente el menos a sobre b y el m2 sería precisamente menos d sobre e y entonces basado en eso ahora sí escucho lo que me quieren decir el m1 y el m2 que debería suceder que sean iguales ok entonces por casitos a ver que para única solución deberían ser distintos m1 sea distinto de m2 dices sí sí señor ok pero si me dices que m1 sea distinto de m2 me estás diciendo que menos a sobre b sea distinto de menos d sobre e o no esto es para única solución ¿no? sí sí ok pero de pronto esto es equivalente a que yo multiplico este por este este por este ¿cierto? menos a por e y este menos de bueno b por e b por d ¿cierto? y este pues de pronto lo puedo pasar allá sumar entonces debería pasar esto ¿sí o no? ¿sí? o sea debería pasar esto ¿no? que a por e menos b por d tenga que ser distinto de 0 o 1 ¿sí? ¿sí estamos? ¿hola? sí señor pero fíjate que esto es coger y hacer este por este menos este por este cruzado ¿si te das cuenta? no me he dado cuenta y eso es lo que después vamos a ver en la fibra lineal que es decir que el determinante de la matriz A determinante de la matriz A dada por estas componentes sea distinto de 0 ¿ok? ¿sí? ¿bien? ese sería el caso en que sea unita unita solución ahora vamos a los otros casos a ver ¿qué pasa? voy a dejarme miremos miremos los otros casos profe una pregunta sí claro dime pero ¿esa sería una condición digamos que siempre o casi siempre se debe cumplir o estamos suponiendo ¿para qué? para para que sea única solución única solución sí señor digamos que para este que es un sistema 2 por 2 lo que encontramos es que las dos pendientes deberían ser distintas y claro mira y lo que llegamos a fue a que llegábamos a esta multiplicación ¿no? o sea que este por este menos este por este es distinto de cero y eso me da el determinante después vamos a darnos cuenta de que cuando el sistema ya no sea 2 por 2 es decir dos variables y dos ecuaciones cuando sea 3 por 3 4 por 4 y así n por n va a pasar lo mismo que el determinante debe hacer cero distinto de cero para que haya una única solución ¿sí? o sea eso lo lo vamos a ver de pronto con calmita y ahí es donde veremos que hay una parte del curso que se llama determinantes porque el determinante es súper importante para darme cuenta qué pasó aquí ¿sí? ¿eso responde a tu pregunta? no lo sé sí, sí señor listo profe gracias perfecto listo bien venga y ahora si no hay solución entonces si no entonces la segunda o bueno hacemos la segunda o la tercera bueno si no hay solución ¿qué debería pasar? ¿qué debería pasar? misma pendiente ah perdón ¿que las pendientes sean iguales? que las pendientes sean iguales profe pero ahí el problema sería porque las de infinita solución también tendrían una pendiente igual pero sería entonces que tuviera diferente diferente que valor independiente o sea que menos a sobre b sea diferente a menos de sobre y que tenga igual m1 y igual m2 creo otra vez ahí no podría trabajar con el determinante profe como si el determinante fuera igual a cero sí de hecho sí a eso vamos a llegar pero pero lo que dice tu compañero es que en el caso de infinitas soluciones toca decir algo más ¿sí? ¿sí me entiendes? toca decir algo más entonces miremos el de no hay soluciones entonces para no hay soluciones hay dos 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 condiciones ¿listo? la primera condición primera condición es que c o sea en este caso el c y el f que son los amiguitos que están acá sean diferentes ¿sí? ¿sí me entienden? chicos si estos dos si estos dos son diferentes hace que las dos rectas se alejen ¿me entiendes? y la segunda bueno pronto esto bueno y la segunda condición ahí sí podemos decir lo que estaban por allá diciendo y era que que la pendiente m1 fuera igual a la pendiente m2 ¿sí? ¿sí estamos? ¿sí? entonces estoy diciendo que el menos a sobre b fuera igual al menos d sobre e o sea o sea que volvamos a hacer la cosa y ustedes de pronto estarán de acuerdo conmigo en que aquí quedará a por e menos b por d igual a cero ¿no? y como dijo ahorita su compañero este señor resulta ser el determinante de la matriz ¿claro? ¿sí? ¿sí chicos? profe hay una parte en la que no entendí porque es igual a cero ¿de aquí a acá dices? sí ya crúzalos por ejemplo mira que acá tanto me comí el paso este por este te está dando menos el a por e igual y este por este te está dando menos el b por d ¿sí o no? entonces este que está restando pasa a sumar y entonces te quedó que esto es cero igual a a por e menos b por d ¿sí o no? que es precisamente lo que está aquí ¿sí? con eso respondo tu pregunta sí profe gracias listo 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 bien fíjese que eso ya nos está diciendo ok no hay solución entonces ¿qué debería estar pasando? ahora miramos el caso que nos queda profe una pregunta sí sí dime en la primera condición ¿no sería c sobre b diferente a f sobre e? c sobre e ¿sí? no sobre b c sobre b sí ¿sí? sigue diferente de f sobre e ¿podría ser equivalente? faltaría c c sobre b distinto de f sobre e espero creo que faltaría esa restricción le dices por esta ¿sí? sí es que tú pusiste c diferente de f sí lo que pasa es que aquí es porque uno lo puede analizar solamente acá ¿sí? tú lo dices acá para que precisamente haya un distinto punto de corte ¿no? ajá pero digamos que si yo te lo hiciera con tres variables sería más difícil tratar de hablar de despejar ¿me entiendes? sería más difícil entonces digamos que esta que me pones sí digamos que esta para el caso de dos podría ser una alternativa para la primera condición ¿sí? ¿sí? podría ser una alternativa sin embargo solo con que sea distinto f ya ya me dice cosas ¿listo? pero muy bien gracias por eso ok listo bueno vamos a mirar la otra profe disculpe ¿se copió la de única solución la de las pendientes que eran diferentes aquí la escribí ¿no? mira única solución ¿es que está en otro tablero en el anterior? sí mira es que aquí yo guardo todo lo que les explico se va guardando y luego yo al final en porclassbrunas envío todo esto ah sí sí ya ya gracias ok bueno entonces estábamos mirando ahora la tercera que es de infinitas soluciones ¿no? es que la idea es que ustedes entiendan esto para la de dos por dos y así nos subimos nos vamos a más a más variables pero pues ya entienden como una caracterización y que sale y que lo que tratamos de hacer es como generalizar eso a más variables ¿listo? eso es como nuestra idea realmente infinitas infinitas soluciones vale mira que para que estas dos sean coincidentes es necesario que no se hace diferente de F sino que sean iguales ¿o no? ¿sí? para que tengan el mismo punto de corte ¿no? que sean iguales o o sí para que tengan el mismo punto de corte o que sean iguales o algo mejor algo mucho mejor que una sea múltiplo de otra ¿no? ¿se entienden eso? de pronto digamos que ¿qué pasa acá? puede suceder que el determinante acá me 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 de cero ¿cierto? listo yo puedo hacer eso y el determinante me da me da cero pero para que al determinante le da uno cero pues pueden pasar cosas por ejemplo yo podría tener que esta primera ecuación y esta segunda se relacionan en el hecho de que una es múltiplo de la otra no sé si me entienden lo que estoy diciendo ahí o sea si profe si se entiende o bueno al menos yo lo entiendo si lo que lo que quiero decir es que por ejemplo yo podría digamos esta la nombro como la ecuación uno esta la nombro como la ecuación dos y yo cojo y multiplico toda mi ecuación uno por por un número si podría yo hacer esto vamos a hacer un lambda multiplicar toda la ecuación toda la ecuación lo multiplico no eso me estaría dando como un lambda por a x y yo estoy eligiendo algún lambda en los reales eso sí no cero porque si no pues qué sentido más un lambda por b y igual a lambda por c y me doy cuenta me doy cuenta que esta ecuación que me sale es precisamente la de abajo si si estamos chicos aquí lo que estoy diciendo es que hacer lambda por a medio de hacer lambda por b medio e y hacer lambda por c medio f si eso es claro chicos si entonces claro lo que pasó fue que yo multipliqué por el mismo número toda esta ecuación y me dio esto entonces de cierta manera yo estoy trabajando la misma recta estoy trabajando la misma recta por eso es que se dice que son rectas coincidentes porque es que estas dos son la misma ecuación ¿ves? y por eso es que de cierta manera el determinante me va a dar cero ¿sí? porque cuando yo haga esto acá está lambda con lambda ¿sí? o sea cuando yo vaya y me mire esta situación acá aquí verlo a ver si me he dejado de una manera más adecuada entonces de pronto lo que pasa es que este de es lambda por así o sea digamos yo hago esto pero de aquí me estoy dando cuenta que lo que yo estoy haciendo es a por e menos menos que lambda por a menos ¿qué? lambda ya verdad aquí es a por e pero e es lambda por b menos b por d pero pero de es lambda por a y fíjense que es el mismo número o no ¿sí ven? ¿sí? ¿sí me entienden? ¿sí chicos? porque eso es lo que pasa claro pues si una es múltiple de la otra pues eso es lo que va a pasar que estos numeritos son estos y cuando uno vaya y mire esta relación de las pendientes que al final tiene que ver con el determinante pues me está dando el mismo número entonces claro por eso va a pasar esto y y la condición de 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 estas de los dos señores también se estaría cumpliendo realmente estaría diciendo que este señor es un múltiplo del de abajo pero no solo este señor sino que también los de acá hasta ahí quiero saber si hay preguntas si vamos bien si ya si ya están estallados ¿vamos bien? ¿sí? sí señor listo bueno sí profe listo entonces fíjense que aquí lo hice para un dos por dos pero en general usted lo podría hacer para un tres por tres o sea hacer de pronto de tres variables tres ecuaciones o inclusive uno podría hacerlo diferente uno podría hacer de pronto no sé dos ecuaciones tres variables ¿se me entienden? entonces en general uno lo que tendría sería esto que es un sistema de ecuaciones lineales el sistema de ecuaciones lineales es que usted va a tener un sistema que es m por n o sea que o sea tener m ecuaciones y n variables listo y uno va a decir que el sistema es homogéneo 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 así que si estos numeritos que me salen acá son todos ceros ¿estamos? si todos estos numeritos de acá son ceros decimos que el sistema es homogéneo ¿qué significaría no homogéneo? pues que estos señores en particular no son cero ¿listo? serían esos términos independientes y dado lo que ya hablamos tenemos una definición de conjunto solución entonces el conjunto solución es que son todos esos n uplas ¿no? ¿cierto? porque este señor que está acá son todas las variables que usted podría de pronto verlos como una n upla que sería x1 x2 ¿cierto? estamos hablando de un espacio n dimensional que satisfacen nuestra ecuación lineal ¿no? que satisfacen nuestra ecuación lineal y ya les he dado ejemplos de eso en como lo hacíamos para dos dimensiones o tres ¿listo? entonces ahí hablamos de la solución de un sistema de ecuaciones lineales aquí fíjense que aquí hicimos dime 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 ¿un plato ciclado? sí claro ¿puedo el bruto? ya gracias listo y luego aquí nos vamos a lo que es un los tipos de sistemas de ecuaciones ya lo hicimos ahorita pero ahí lo coloqué y es que sean o bien coincidentes o que las dos soluciones pues sean paralelas ¿no? o bien que tengan únicas soluciones o ya lo vimos entonces ahora aquí vamos a hablar de lo que se llamaría un sistema de ecuaciones lineales consistente entonces un sistema de ecuaciones lo vamos a llamar consistente consistente si tiene al menos al menos una solución ¿listo? si no tiene al menos una solución sería inconsistente ¿cierto? ¿estamos de acuerdo? chicos por ejemplo de los tres acá ¿cuál creen que sería inconsistente? el B el B ¿cierto? y pues sí sí porque pues es como si uno le dieran resuelva este sistema 2x más 3y sí Lilian dime igual 6 y aquí 2x más 3y igual 8 sí Lilian dime sí pero perdón interrumpir es que quería preguntar en el caso de que sea exactamente una solución como en el C ¿ya no sería inconsistente? no ¿o sí sería consistente? no porque la definición dice que es al menos una o sea mínimo una ¿listo? si tuviera si tiene mínimo una ya es consistente ah listo gracias por ejemplo este sería inconsistente porque yo aquí podría coger toda esta ecuación hago eliminación todo esta y la resto con esta y aquí ¿qué me está quedando? 0 igual a menos 2 y eso no tiene sentido ¿cierto? ¿sí me entienden? ¿sí me entienden lo que hice? chicos hola sí señor pues no tiene sentido porque usted la restó con toda esta dio 0 igual a menos 2 y uno dice pero uy ¿qué pasó acá? pues lo que pasó es que estas dos rectas pues son paralelas ¿no? o sea esta de acá y esta de acá son paralelas por eso es que esto sería inconsistente no tiene soluciones entonces no se sorprendan si de pronto en algún ejercicio les sale algo parecido porque eso es lo que puede estar pasando por eso les explico estos tres casos importantes bien y hablemos de lo que se llama un sistema de ecuaciones lineales equivalentes entonces sistema de ecuaciones lineales equivalentes entonces decimos que dos sistemas de ecuaciones lineales son equivalentes si tienen el mismo conjunto de solución ¿está bien? si tienen el mismo conjunto de solución entonces quiero que lean un momentico este ejemplo que pongo acá y les y y me dicen si tienen alguna pregunta ahí con eso si entienden por qué eso sería digamos esos dos sistemas serían equivalentes ¿si se entiende? son ecuaciones distintas pero tienen la misma solución ¿si? ajá ajá tienen mismo conjunto solución mira serían dos sistemas que pronto tienen las ecuaciones diferentes pero el conjunto de solución es el mismo ¿si? 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 ¿si es claro? profe dime yo tengo una pregunta digamos si tuviéramos dos sistemas de ecuaciones y uno digamos que son bueno cierto intervalo ¿no? de números ¿si? entonces el otro también que fuera una solución un intervalo y contiene los números de las que dan solución al otro sistema igual ya no serían equivalentes ¿verdad? la verdad me perdí en tu pregunta a ver otra vez o sea tenemos el sistema de ecuaciones lineales uno y luego tenemos el dos entonces digamos que el uno tiene un intervalo de a a b y en el dos un segundito un segundito cuando tú me dices un intervalo ¿a qué te refieres? digamos que el conjunto de solución sea un intervalo digamos de a hasta b listo para ahí un segundito digamos que en el caso de ecuaciones lineales nosotros solamente podemos tener los tres tipos ¿no? o no hay nadie o infinitas o una no podemos tener un intervalo ¿si me entiendes? de pronto habría un intervalo habría un intervalo si nuestro sistema de ecuaciones fuera no lineal ¿sí? o sea mi conjunto de solución sería un intervalo si mi sistema es no lineal ¿si me entiendes eso? listo ¿sí? sería no lineal para que el conjunto de solución sea un intervalo sería un sistema no lineal pero en nuestro caso sería así entonces digamos un ejemplo de de un sistema en el que la solución se va a un intervalo sería algo así imagínate sería como algo así este es el plano cartesiano por un lado digamos que tienes una recta así y esta representaría digamos una de estas pero la otra ecuación digamos que es una cosa que hace esto digamos hace esto luego se pega tu recta se pega aquí por un pedacito y luego se baja ¿si me entiendes? sí señor entonces aquí digamos que tiene sentido que la solución sea en un intervalo ¿si me entiendes? aquí tiene sentido pero ¿por qué? porque esta ecuación es no lineal o sea esta curva que está aquí es no lineal pero en nuestro caso como solo son rectas tres posibles cosas pueden suceder única infinitas o no hay solución ¿listo? ¿estamos? listo prof vale ¿alguien tiene otra pregunta? no sé vamos bien sí vamos bien prof yo tengo una pregunta cuéntame ¿podrías ponerla en la diapositiva por favor? sí claro ¿dónde decías? ¿esta? no ¿esta? no el siguiente donde decía cuando eran equivalentes ahí o sea cuando esos equivalentes son exactamente los mismos números no no necesariamente déjame plantear bien la pregunta es que estoy pensando mucho en esto sobre son equivalentes mira sí dime dime sí o sea creo que lo equivalente no decíste en lo correcto es tener en cuenta que al realizar pues todo el proceso de sustitución encontrar los valores de X y Y esos valores digamos esos resultados sean iguales por ejemplo el 2 el 2-1 que sean iguales sean los dos sí bueno ¿sabes qué? para responderle su pregunta les voy a poner un ejemplito para que lo visualicen mejor ¿les parece? ¿ok? o sea este temita de que sean equivalentes se los voy a poner de la siguiente manera si sistemas equivalentes quiero que se imaginen lo siguiente que les voy a plantear imagínate que tú tienes un sistema que tiene única solución y el sistema está dado por esta cosa de acá imagínate que es una recta aquí así la resolviste y tienes esta acá así y esta acá así ¿listo? y entonces resulta que la solución que te dio te está dando este puntico ¿estamos de acuerdo? ¿sí? ¿estamos? sí, profesor entonces digamos que tú tienes un primer sistema que es de esta manera digamos así a voy a ponerlo así a 1x más b1y igual a c1 y aquí d1 x más wait d1 x más e1 y igual a f1 ese sería digamos que un primer sistema ¿vale? te voy a poner un segundo sistema te voy a poner un segundo sistema entonces el segundo sistema que te que te va a poner es el siguiente a2y a2x más b2y igual a c2 de 2x más e2y igual a f2 pero resulta que ese sistema cuando uno va y mira la esta recta y esta recta resulta que son una cosa así ¿sí me entienden? ¿sí me entienden? entonces fíjense que este sistema la solución es este punto rojo y en este sistema la solución es el punto rojo pero no necesariamente tienen que ser la misma cosa ¿sí? o sea no tienen que ser los mismos números ¿lo ven mejor? pues se tiene la misma intersección ¿sí? pues es que esa intersección está intersectando puntos esa intersección es nuestro conjunto solución ¿no? ¿sí? ¿sí estamos? entonces esto es como un ejemplo para que lo vean en dos dimensiones ¿no? entonces claro la intersección sería un punto ¿vale? ahora les pongo una preguntita ¿qué pasa? ¿qué pasaría? ¿no? ¿qué pasaría? si por ejemplo te pongo digamos esto no sé a1 x más b1 y más c1 z igual a un d1 bueno saben que no mejor lo voy a poner de una manera más adecuada porque pues si no los subíndices van a estar una pereza voy a ponerlo así a1 1 x más a1 2 y más a a1 3 z igual a b1 este sería a2 1 a2 1 x más a2 2 más a2 3 z igual a b2 y aquí a3 1 x más a3 2 y más a 3 3 z igual a3 esto pregunta que geométricamente esta cosa de acá que me representaba chicos ¿se acuerdan que me representaba esto? esta primera ecuación que me representa ¿un qué? pero no hay plano o no hay cubo por si acuerdan este ¿era la recta? ¿una recta? no ¿era un plano? un plano ¿no? un hiperplano no ¿qué representa? cuando tengo tres variables ¿no? ah pues tengo tres variables ¿no? x y ¿qué representa? el hiperplano ¿no? no pero el hiperplano es el que tiene tres en la cuarta enésima a ver hagamos un recorderiz lo que hice por acá a ver yo les puse algo así o no mírenlo entonces yo dejaba dos de parámetro y otra que dependía de las otras ¿no? ¿sí? y generé y generé fue un plan ¿listo? ¿sí o no? entonces si tengo tres variables es un plano ¿por qué? porque voy a tener dos parámetros si fueran cuatro variables sería hiperplano de cuatro en adelante ¿ahora sí? listo profe ahora sí listo entonces fíjese lo siguiente como para terminar porque creo que ya me pasé unos minutos entonces esta cosa de acá es un plan y la de acá también es un plano y la de acá también va a ser un plano entonces aquí la pregunta es si esto es un sistema de tres ecuaciones y tres variables y cada uno te representa en un plano si yo me voy a esta situación de que era o no hay solución o hay infinitas soluciones o hay única solución puede suceder lo mismo a pesar de que son tres ¿qué creen? pues creo que digamos si no hay solución serían tres planos paralelos no sé cómo se podría describir sí serían tres planos paralelos y seguramente uno es múltiplo del otro ¿cierto? sí y en infinitas que sean pues el mismo plano y única solución daría una recta supongo en infinitas soluciones no siempre sería que los tres planos coincidan puede pasar otra cosa ¿qué crees? que los dos sean iguales ¿no? que solo dos y otro ¿no? no sé ah no mentira les voy a dar esa pregunta y con eso termino mi clase o se las respondo profe que perdón se me fue la conexión en un ratito sí cuando tienes digamos esto que tiene tres tiene tres variables y tres ecuaciones cada una te representa un plano ¿cierto? entonces yo pregunto si estos mismos tres casos suceden si no hay solución si hay infinitas soluciones o si hay única solución su compañero decía que si no hay solución es porque son paralelos o sea los planos deberían ser paralelos es decir un plano estaría acá y el otro plano estaría como por acá encima ¿cierto? y ellos no se tocan ¿verdad? serían paralelos que sean únicas soluciones que bueno no mentiras aquí como son tres entonces sería que los tres planos fueran paralelos ¿no? los tres planos no se tocan eso sería que no hay solución en única solución ¿qué debería ser? debería ser que de pronto los tres planos se intersectan ¿sí? de una manera como apropiada ¿no? o sea algo así digamos la intersección de esos dos planos me está dando una recta ¿sí ves? y cuando coloques el tercer plano pues ahora se van a tocar solo en un punto ¿sí se lo alcanzan a imaginar? ¿sí? chicos sí ¿qué pena eso sería el otro caso de infinitas soluciones de única ah de única de única porque está dando solo uno mira o sea yo cojo los dos planos a ver voy a prender la cámara para que me vean sí pero es que creí que como estábamos hablando de que podían estar superpuestas en infinitas soluciones o podrían estar de otra forma esa era la duda sí bueno es que para únicas soluciones que tengo el plano acá tengo el otro plano entonces como que dos planos si se intersectan se intersectan y fíjese que aquí me genera una línea si ven la línea que se genera acá se genera una línea si ves ahí y eso se genera porque como este plano tiene dos parámetros este tiene dos parámetros al intersectarse uno de los parámetros se quita y genera solo una recta si me entienden y cuando colocas el tercer plano haciendo esto tran pues al final estos dos planos de los dos esos dos planos solo me interesa la recta y cuando coja el tercer plano ese tercer plano intersecta acá la recta y me va a dar solo un punto entonces ahí sería única solución si eso me lo asimila si chicos si señor si profe un poco cuando voy al caso de infinitas soluciones que pasa pues si una posibilidad es que los tres planos estén superpuestos o sea que sean los mismos tres planos ahí ¿cierto? o sea un plano es múltiplo del otro o sea los tres planos son múltiplo del otro pero otra posibilidad es que como son tres pues un plano está acá el otro plano es el mismo que este pero el tercer plano intersecta estos dos ¿me entienden? entonces lo que pasa es que como este es este mismo y este otro se lo cubrió entonces es como si de estos dos planos yo quito un plano y me queda solo este plano ¿cierto? y el tercer plano al intersectar me genera una recta entonces todos los puntos en esa recta serían infinitas soluciones ¿me entienden eso más o menos? ¿sí? sí señor entonces digamos que esa sería la cuestión creo que tienes una pregunta Lilia no sé no profe creo que tengo la mano levantada qué pena entonces pues chicos no sé si tienen preguntas se me trabó al final con lo de infinitas soluciones ¿podrías repetirlo por favor? sí tienes los tres planos ¿no? entonces en infinitas soluciones ¿qué puede pasar? tienes este plano coges el otro plano y con el otro plano mira que son son coincidentes o sea los dos planos son el mismo plano pues si son el mismo plano pues ni para qué miro este solo miro este ¿cierto? y el tercer plano va a intersectar a este otro así entonces como lo va a intersectar ¿qué va a pasar? que aquí tengo esta rectica que me genera las infinitas soluciones esa es otra forma ¿sí? o sea tengo dos maneras una es que los tres planos sean el mismo otra es que dos planos sean el mismo y el tercero intersecte a este y genera infinitas que sería una recta esa sería otra posibilidad de de infinitas soluciones ¿claro eso? gracias profe sí listo entonces pues bueno no sé si alguien tiene más preguntas sino pues entonces dejaríamos hasta ahí voy a dejar aquí de grabar vamos a ver a ver hmm ¡Gracias!